Ayer 25 legisladores estadounidenses presentaron ante el Congreso de ese país una nueva versión de la iniciativa conocida como NICAAT, que endurece la propuesta de condiciones de Estados Unidos a los préstamos de organismos multilaterales para el gobierno de Daniel Ortega, al demandar, además del restablecimiento de las instituciones democráticas, el combate a la corrupción, incluyendo la investigación de altos funcionarios señalados por este tipo de actos con un mandato para que el Departamento de Estado presente un informe al respecto, ahora en 90 días y no en 120 como lo decía la propuesta original. Y para conversar sobre esta iniciativa hoy nos acompañan en el programa el excontralor y exdiputado Agustín Jarkín Anaya y Ricardo de León Borges, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas del American College. Muchas gracias por estar con nosotros para hablar de este tema que se ha convertido en el tema de la semana. Agustín, me gustaría que comencemos relacionando esta decisión de los congresistas estadounidenses frente al diálogo que el presidente Ortega había iniciado y mantiene ya con un acuerdo con la OEA. Este diálogo inició porque Ortega temía los resultados de la primera propuesta de iniciativa de ley de NICAAT que ha fallado en el cálculo del gobierno. Mire, esa especulación que ahora se confirma sobre todo por la reacción inmediata no solo del gobierno, pues que era de esperarse, sino que también del secretario general Almagro, vincula la iniciativa de diálogo y en este acuerdo, en este caso el memorándum de entendimiento con la NICAAT, como que si esto iba a persuadir a los parlamentarios norteamericanos de no llevar adelante esta iniciativa. Sin duda, el cálculo que hicieron fue equivocado porque incluso en el memorándum de entendimiento, aunque tiene sus oportunidades para el país, sin duda, es muy diminuto para las necesidades que requiere el país. Entonces, me han sorprendido por esta decisión de los parlamentarios y ahora se requiere no solamente una reacción pidiendo comprensión a esta iniciativa que OEA y el gobierno tiene, sino que lo que se requiere es una reforma de ese memorándum de entendimiento si se quiere efectivamente enfrentar con eficacia la amenaza que representa la NICAAT. Sin embargo, la reacción inicial del gobierno fue virulenta. Ayer la vicepresidenta y también primera dama leyó un comunicado bastante fuerte en el que criticaba injerencismo y hablaba con dureza contra los congresistas de Estados Unidos. Sí, eso era de esperarse, el usar esa retórica, pero el asunto es que la Realpolitik tiene que llevarlos a dar pasos efectivos, no solamente para ganar tiempo, sino que para reenrumbar a Nicaragua por la senda de la democracia, por la senda de la Carta Democrática, precisamente la OEA, y los acuerdos de Esquipula y la lucha efectiva contra la corrupción. Ricardo, ¿por qué crees que los congresistas estadounidenses prácticamente ignoran este proceso de diálogo entre Almagro, el presidente Ortega y los acuerdos que se habían logrado que le daban tres años al presidente de Respiro, por decirlo así? Creo que la reconfiguración en el orden hemisférico ha cambiado. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha dado un nuevo impulso a la NICAC. Yo considero que con el presidente Obama la NICAC no hubiera progresado para nada. Y por eso ahora, sumado a lo que está pasando en Venezuela con el presidente Maduro, la lucha interna que hay en Venezuela y hemisférica entre la organización de los estados americanos, hace que vean a Nicaragua como un posible problema más adelante igual al de Venezuela. Entonces, más allá de que Nicaragua o el presidente Ortega ha negociado con la OEA, han llegado a acuerdos, los tres años que se propusieron es demasiado tiempo. Creo que la idea hubiera sido centrarlo para las elecciones municipales del 2017, cumplir lo que la OEA recomendó en el 2011 y que lo retoma la NICAC 1 y la nueva NICAC, que es una separación de poderes claras, elecciones libres, que no se le cancele personería jurídica, algunos partidos políticos, que en este caso son realmente la oposición, no los que participaron el año pasado en las elecciones presidenciales, y la observación, que eso yo creo que fue el avance más sustantivo de los acuerdos con la OEA, cuando se equipara acompañamiento con observación electoral según la Carta Democrática Interamericana. Todo esto ha afectado muchísimo este diálogo, creo que la reacción de Almagro lo deja entrever, Almagro creyó que estaba logrando un buen proceso negociador, pero a los 25 senadores estadounidenses no les pareció de esta manera. Ahora habrá que ver si la administración Trump acepta otro reto, porque ya tiene a Venezuela encendida, y tomar otro reto como Nicaragua en estos momentos, no sé si le sea conveniente para su agenda de política exterior. En esta iniciativa presentada ayer, se menciona precisamente, como mencionaba Ricardo, el hecho de que los congresistas dicen, bueno, la OEA presentó en el 2011 un informe de temas que se tienen que tomar en cuenta para lograr un proceso electoral limpio y transparente en Nicaragua, pero no se hace referencia a este diálogo que mantiene Ortega con la OEA. ¿Cree usted que los congresistas en realidad no tomaron en cuenta este diálogo? ¿No creen que este diálogo sea suficiente para lograr cambios importantes dentro del sistema democrático en Nicaragua? Evidentemente así es, y por eso ellos, como que si no hubiera ocurrido nada de esto, es que toman esa serie de decisiones para generar presión y para que el gobierno se reencauce por la agenda de la democracia. Ahora, ¿este acuerdo y todo el trabajo previo que había hecho de Cabildeo Ortega en Washington puede tener algún tipo de resonancia ahora dentro de los pasíos del Congreso para evitar que este nuevo proyecto se apruebe? Mire, yo creo que las cosas están bastante claras, decididas, o sea, están bien definidas y lo que corresponde es en Nicaragua, por el interés de los nicaragüenses, para que incluso el mismo presidente Ortega pueda no tirar por la borda los logros que han tenido en su gestión de gobierno con el tema del diálogo que ha establecido con la empresa privada, lo cual es positivo, los avances que han habido en el sistema de energía, de electricidad, que también es muy positivo, y el avance en infraestructura para que esos logros objetivos que se han tenido no se pierdan, tiene que retomar las promesas originales cuando él solicitaba un voto de confianza para poder llegar al gobierno. Y en este sentido es que llamamos nosotros a la OEA y al gobierno sobre la base del acuerdo que tienen para que efectivamente se atiendan varios aspectos que están pendientes, que no cumplen con la Carta Democrática. ¿Crees que este nuevo escenario que se abrió a partir de ayer puede generar cambios en este proceso de diálogo entre la OEA y el gobierno del presidente Ortega? Debería. Eso sería lo ideal. Creo yo que este es un llamado a atención para que este proceso se reencauce, como te decía, a tener plazos menos largos y que además tome en consideración todo lo que la NICADAC dice, que gran parte de lo que la NICADAC tiene es lo que la OEA presentó en el 2011, es lo que el Parlamento Europeo también presentó el año pasado con el caso de Francisca, lo del canal interoceánico. Todo esto está muy vinculado y creo que la presión internacional tiene que ejercer un poco de coerción sobre el gobierno. No para que el gobierno ceda en todo, sino que el gobierno tome en cuenta que las demandas internas de la población nicaragüense, de algunos partidos políticos y de la sociedad civil, se han visto reflejadas a nivel internacional. ¿Por qué? Porque son una realidad. A pesar de, como dice don Agustín, hay avances, es muy cierto, macroeconómicamente, estamos muy bien. Sin embargo, hay muchos retrocesos a nivel institucional, a nivel democrático, lo que hace que no haya un Estado de Derecho como tal. Aunque ahora, por ejemplo, el economista Adolfo Acevedo publicó en Confidencial un amplio artículo en el que hablaba de un proceso de desaceleración de la economía nicaragüense que podría agravarse con el hecho de que se llegara a aprobar esta iniciativa de ley en Estados Unidos. Agustín, si el presidente Ortega buscó a la OEA para evitar que la primera iniciativa fuera aprobada por el Congreso, significaría que el hecho de que esta se mantenga ahora y reforzada por esta serie de elementos que incluyeron los congresistas estadounidenses, ¿podría significar esto que el presidente ya comience a desestimar este diálogo con la OEA? Yo creo, bueno, no sé qué va a pasar, ¿verdad? Como decía también Ricardo, el asunto es que tienen la oportunidad para darle nueva vida, revitalizar este acuerdo y por eso es que hemos sugerido a ambos protagonistas, al gobierno del presidente Ortega y su esposa y a la OEA, a que revisen esta carta de entendimiento y le den, digamos, como más fuerza, como más arraigo. Y quiero decir, en esto el gobierno no está cediendo, en mayor parte simplemente está cumpliendo con su obligación que lo manda la Constitución de la República, lo manda la Carta Democrática, lo manda los acuerdos de quipula. Y esto es en beneficio de todos los nicaragüenses porque si efectivamente Nicaragua retoma la institucionalidad, retoma la lucha efectiva contra la corrupción, retoma los acuerdos con la ley 840, por ejemplo, y se supera ese daño a la soberanía y a la afectación de los campesinos, retoma lo que ha suspendido que es avanzar en la titulación de la tierra de los indígenas. Todas esas cosas serían muy positivas, además despartidizar el sistema, eliminar las banderas partidarias de todos los actos públicos y las oficinas, etcétera, que ya se volvió como algo natural. Le regresa la profesionalidad a la policía y al ejército, regresa la autonomía de los municipios, todas esas cosas son positivas. Es más, eso le daría gobernabilidad a su gobierno, a su gestión gubernativa. Y por eso es que yo señalo que esa es una manera de rescatar las cosas positivas que ha hecho. Si no lo hace, el deterioro, como ya lo señalaba el doctor Acevedo, de la economía del país, se va a acelerar con esta situación de la Nicaragua, que ya se miraba un enfriamiento que venía. Esto lo va a profundizar. Por supuesto, vamos a sufrir los nicaragüenses, lamentablemente en esta situación, pero el gobierno va a entrar en una situación de crisis posiblemente. Todos estos son elementos que usted incluyó en una carta que envió a la Cancillería de la República y también a la OEA, pero ¿cree que puede haber voluntad política en este nuevo escenario para incluir estos cambios? Mire, lo mandamos preciosamente, son cosas objetivas. Como bien señala la batida en Ricardo, digamos, muchas de estas cosas no son nuevas, ya se ha estado repitiendo. La misma OEA lo ha presentado en algún momento en algunos de estos aspectos. El gobierno en algún momento lo prometió el señor Ortega, como parte de su compromiso. Yo recuerdo cuando estábamos en la Alianza, se hablaba de una lucha frontal contra la corrupción. Lamentablemente ha sido diferente. De forma tal que él tiene en sus manos una serie de decisiones. Él es un hombre experimentado, ha tomado decisiones pragmáticas en momentos de crisis. Creo que es la ocasión para que la sensatez y el amor a Nicaragua se impongan y efectivamente es los pasos que la mayoría de los nicaragüenses están deseando. Ricardo, ¿a quién afecta la aprobación de esta iniciativa de ley? Porque algunos sectores dicen, bueno, esto está hecho para afectar directamente al gobierno del presidente Ortega, para que el gobierno del presidente Ortega tome un viraje diferente al que ha mantenido bajo su deriva autoritaria. ¿Afecta esto más a un gobierno o afecta en realidad a todos los nicaragüenses y principalmente al estrato más pobre de la población? A todos los nicaragüenses. Aunque la Nicaragua hace una salvedad, ¿no? Cuando dice que los préstamos que no se van a aprobar son los dirigidos hacia el gobierno. Pero sí se van a hacer excepciones cuando sean para la democracia, para la defensa de los derechos humanos o para la sobrevivencia misma de los nicaragüenses. Pero ahí viene el problema. ¿Cómo vamos a saber los nicaragüenses? Si estos préstamos que representan millones de dólares anuales, más del 58% creo yo anual de los préstamos e inversión que generan Nicaragua son por parte de los bancos multilaterales, que son a los que afectaría esta ley, ¿de dónde este gobierno sacaría ese dinero? Y ese dinero sirve para proyectos sociales, de infraestructura, y esos proyectos generan empleo. Si esta plata no viene, el empleo ya no existirá. Entonces toda la población hoy trabajando ya no va a tener este ingreso. Entonces la pobreza se va a aumentar. El gobierno lo va a sufrir porque el gobierno ha prometido salir de la pobreza, lo ha logrado en mínimos puntos. Pero con esta Nicaragua el gobierno sale afectado también porque va a luchar contra los actos de la corrupción. Precisamente de la corrupción vamos a hablar porque es uno de los temas fundamentales de esta iniciativa, pero hacemos un corte y regresamos para seguir discutiendo el tema. Agustín, uno de los puntos que más ha llamado la atención, tanto en el primer borrador de esta iniciativa como la presentada ayer por estos 25 congresistas, es lo que tiene que ver con la lucha o lo que exigen de que se haga todo un proceso de lucha contra la corrupción en Nicaragua. Ya hemos visto que otros países como Guatemala, Honduras y El Salvador han comenzado también procesos similares. ¿Cree usted que esta amenaza podría mover al gobierno del presidente Ortega a establecer un sistema frontal para luchar contra la corrupción en el país? Mire, él debería, como lo decía antes, retomar su compromiso original de lucha contra la corrupción cuando le estaba pidiendo el voto e hizo un compromiso público con la población, con las iglesias, con la democracia cristiana, tanto internacional, la Jodca como nacional, la UDC, de que entre otras cosas, además de la autonomía municipal, mantener la institucionalidad, iba a ser una lucha frontal contra la corrupción. Hay un experto internacional, creo que es el de mayor proyección, que se llama Robert Klitgar, él es ahora de nacionalidad norteamericana, de origen holandés, reside en California. Dice Klitgar que la corrupción se resume en una fórmula simple, que es C igual a M más D menos D. C corrupción, M monopolio en el ejercicio del poder, D discrecionalidad y T transparencia. O sea, la corrupción ocurre cuando hay una excesiva concentración en las decisiones, el poder se concentra en pocas manos, y en este caso sería en unas manos o en cuatro manos, pues o sea, el presidente y la vicepresidente. Hay una discrecionalidad excesiva, eso también se da en Nicaragua, o sea, se toman decisiones sin estar necesariamente siguiendo las regulaciones, normas, leyes o reglamentos del caso, y se disminuye la transparencia. O sea, acá la ley de acceso a la información pública, que incluso promovimos cuando estábamos en la alianza con el Partido Salinista, fuimos los proyectistas de esta iniciativa y se difundió que se abrieron las oficinas, etc. Ya eso ahora quedó solamente en la ley, y ustedes mismos lo contactan, y la población, que es poca la información, más bien poco a poco los organismos de Estado van cerrando sus páginas web, ya no informan algo que debiera ser ordinario sobre su presupuesto, los salarios, los contratos, etc. Entonces, el gobierno tiene que, uno, regresar a la división efectiva de poderes. No puede seguir siendo que haya un poder onímodo, eso también tiene que ver con el sistema democrático, pero tiene que ver directamente con la lucha contra la corrupción. Segundo, tiene que tomarse las decisiones de acuerdo con las pautas, con las normas, con los procedimientos, no puede ser ya discrecional. Y tercero, tiene que aperturar el sistema, el gobierno, la toma de decisiones, transparentarlo, reactivar nuevamente la ley de acceso a la información pública, la ley de participación ciudadana, la autonomía municipal, son elementos que son fundamentales, y eso le va a dar gobernabilidad, le va a dar estabilidad e inclusive eficacia y eficiencia a su gestión de gobierno, además de ser efectivo en la lucha contra la corrupción. Ahora, esto es preventivo. Hay que también, cuando ocurren casos como los que se han descubierto, el periodismo investigativo en Nicaragua realmente es notable. Pues es impresionante lo que ustedes, los periodistas... Que es el que está haciendo en realidad el trabajo de fiscalización que no hacen instituciones como la Contraloría, por ejemplo. Y que lamentablemente ni la Contraloría, que es el Contralor General, ni la Asamblea Nacional, que es el fiscalizador por excelencia de la gestión pública, aprovechan todo este trabajo y este esfuerzo que muchachos y muchachas de la comunicación realizan. Ahora, ¿qué ocurre cuando se encuentran casos, qué sé yo, que los zapatos en el Ministerio de Educación, que los contratos y préstamos en el Instituto de Seguridad Social, etcétera? De falcos, por ejemplo, en el tema del aeropuerto internacional. El tema del aeropuerto internacional, etcétera. ¿Qué hace? De repente vimos que el funcionario ya no está, o la funcionaria no está, y tranquilo. Y entonces eso lo que está enviando es un mensaje de que aquí se puede abusar de los bienes públicos, se puede trampearle a la gente, ¿verdad? Y tranquilo, no pasa nada, simplemente es el separo y todo lo demás. Entonces tiene que haber, en el aspecto, como digo, preventivo, disminuir la concentración de poder, eliminar la discrecionalidad, fomentar la transparencia, y luego, en los señalamientos que se hagan, darle, por supuesto, el debido proceso, el respeto a la presunción de inocencia y todo lo demás, pero una vez que se llegue a confirmar que efectivamente el imputado, el que es señalado como presunto responsable de un acto de corrupción, si merece efectivamente la responsabilidad administrativa, civil o penal, si fuera el caso, tiene que aplicarla. Y eso va a redundar en una mejor gestión del país. Y otra cosa, va a traer que venga más inversión. Que, por otro lado, si aquí nos aplican la única acta, no solamente van a haber, como decía Ricardo, menos flujo de recursos para obras de infraestructura y otras cosas, y la economía del país, sino que la imagen del país se va a dañar. Y entonces, inversionistas privados ya no nos van a ver con el atractivo que tenemos actualmente. En ese sentido, si se llegara a aprobar esta iniciativa y se llegara a promulgar, le ordena o exige al Departamento de Estado que tiene 90 días el secretario para presentar un informe sobre la corrupción en Nicaragua. Si se llegara a dar, ¿qué impacto tendría eso internamente? Creo que sería un impacto negativo para el gobierno, positivo para la población, y en realidad sería un buen paso para que el gobierno empiece a negociar y empiece a buscar la forma de cómo esta lucha contra la corrupción sea llevada a cabo por las instituciones que ya están instaladas y que lamentablemente no hacen su trabajo, porque hay una concentración de poder, no hay esa división de poderes que toda democracia debería de tener. El problema con los actos de corrupción ahora es que hay muy poca información para obtener datos más allá de los que están a la luz. Las instituciones públicas no presentan, como decía don Agustín, los presupuestos no presentan ni siquiera páginas web, como es el caso del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ya no hay una página web ni correo donde ir a consultar nada a nivel virtual. Pero además de eso se ha encubierto la corrupción, porque como decía Agustín, la prensa independiente de Nicaragua ha destapado grandes casos de corrupción relacionados principalmente con el tema de la cooperación ingente, cooperación petrolera, pero no ha pasado nada. Y esto de la cooperación petrolera es otro punto negativo, aunado a la posible aprobación de la NICAC, la cooperación venezolana cada año baja, más y más, hay un porcentaje anual desde el año 2014 hasta el año 2016. Esto merma los ingresos del gobierno como el ente estatal y merma también los ingresos de la población nicaragüense. Lo que nos vamos a ver afectado de aquí a un par de años, si la NICAC es aprobada, porque los préstamos que vienen de fuera serían a partir del año 2019, no de ahorita. Ya los de ahorita ya están aprobados. Pero claro, el ejercer transparencia, el solicitar la transparencia dentro de toda la cosa pública, es una cuestión que debería estar ahí. No debería ser solicitada por la NICAC, ni que el secretario de Estado de otro país venga y nos diga dónde están los actos de corrupción. El mismo gobierno debería encargarse de eso. Ese es un punto interesante, Agustín, que me gustaría conocer su opinión. Hay muchas críticas hacia la oposición porque hay gente que dice, bueno, principalmente en discusiones en redes sociales, dice, es que la oposición está esperando que las soluciones de Nicaragua vengan de fuera, es que la oposición está esperando que la solución venga de Washington, que venga de la OEA. ¿Qué opina de estas críticas? Mire, en parte las comparto, pero ciertamente no somos un sistema aislado y los procesos se dan en una interacción de la lucha local y la internacional. Lo cierto es que, si bien la oposición tiene que hacer un esfuerzo mayor para unificarse, para juntarse en medio de las discrepancias que existan, yo quiero decirle, cuando nosotros formamos la 1 en el año 79, corrijo, en el año 90, ahí nos juntamos gente que nos caíamos mal, sinceramente, y gente que tenía visiones de la sociedad totalmente diferentes. Imagínese a un conservador como Mario Rapaccioli Marquis, Marquis, el papá de Mario Rapaccioli, el joven, ¿verdad? Un hombre muy de derecha, concentrado, con un Eliel Tamirano, pues. Bueno, los dos están ya fallecidos, pero le dieron unos aportes al país impresionantes, ¿verdad? El líder del Partido Comunista. Y, sin embargo, nos juntamos ahí nosotros. A pesar de eso, lo cierto es que desde la parte oficial del gobierno se ha hecho un esfuerzo para dividir, ya sea por halagos, por amenazas, por premios, por castigos, etc. Entonces, yo creo que sí hay que hacer un esfuerzo mayor, pero esto no puede ir aislado, tiene que ir, digamos, concomitantemente armonizado con las iniciativas internacionales. Yo creo que en este momento las agrupaciones, las que ya existen y las que están en proceso de formación, tienen oportunidad para presentar una sola voz. Una sola voz hacia los nicaragüenses y una sola voz ante la comunidad internacional en ara de que efectivamente el sueño de Esquipula, los compromisos con la Carta Democrática, el tener un país bendecido por Dios con la mejor calidad de vida de la región, se puede realizar. Y para eso, el gobierno del presidente Ortega tiene la palabra. Él es el que tiene que regresar a cumplir con lo que tiene en deuda con la población nicaragüense y que esta presión lo está empujando en ese sentido. En ese sentido, como dice Agustín, ¿cuáles son las medidas que se deberían, o cuáles crees que son las medidas que se deberían tomar inmediatamente, ahora que ya entró de nuevo en la tubería legislativa, esta iniciativa de ley en Estados Unidos? Bueno, primero el lobby, el lobby del gobierno de Nicaragua por medio de nuestra embajada en Washington para ir a sondear cómo está todo, esta tubería, cuánto tiempo podría llevar si es que se llega a aprobar dentro del Senado, hablar con varios de los senadores que tienen ascendencia latina para ver cuál es su punto de vista. Pero además de eso, creo que el gobierno tiene que empezar a actuar aquí a lo interno, más allá de que la oposición, como preguntabas antes, no se une ni nada de eso. El gobierno tiene que darle personería jurídica a varios partidos a los que se los ha quitado para hacer más creíble el proceso de elección municipal de este año. Yo considero que si el gobierno empieza a trabajar desde ahorita en que las elecciones municipales del 2017 sean creíbles, sean un poco transparentes, se acepte más allá de la observación electoral de la OEA, también de la Unión Europea, del Centro Cárter, de las organizaciones nicaragüenses, eso es desde ahorita que hay que hacerlo para que los senadores miren que el gobierno tiene voluntad de cambio. El problema es que a pesar de que ha negociado con la OEA, la negociación nos llevó a mucho más allá de lo que se esperaba. Las negociaciones quedaron cortas, hay mucho más por hacer. Entonces creo que el gobierno tiene que asumir como propio estos retos y ponerlos ya de manifiesto. Pero además creo yo que esto que le preguntaba a un Agustín de la oposición, si bien es cierto, no está unido en el 90-16 y que las promesas de restablecer el orden democrático en Nicaragua vienen del exterior. Es algo cierto. No somos un país fuerte, no tenemos una política exterior ni una economía fuerte. Y si no, veámoslo con el tiempo. En el 79, Nicaragua logra derrocar a Anastasio Somoza gracias al apoyo internacional, la OEA y Estados Unidos. En el 90, igualmente, se logra derrocar a Daniel Ortega y su régimen en los años 80 bajo unas elecciones llamadas desde el exterior por el proceso de esquipulas que contó con países extranjeros. Pero no es algo interno. Más allá de que la oposición, si uno no creo que siempre y lamentablemente hemos necesitado la ayuda externa. Nos queda poco tiempo, Agustín, para concluir. Elecciones municipales dentro de apenas siete meses. ¿Crees que el presidente Ortega tiene la voluntad política de hacer este tipo de cambios o por el contrario se va a enroscar en su deriva autoritaria? Mire, tiene la oportunidad para hacerlo. No sabemos qué es lo que va a influir, si el diablito que le dice, mira, no lo hagas, o el angelito que le dice, mira, hombre, hacer lo que te conviene y le conviene al país. Yo quiero recordar acá que cuando se iba a firmar esquipulas, ante la lectura del contenido, sobre todo de la esquipulas 2, Ortega hizo un comentario, bueno, pero si efectivamente cumplo todo esto voy a posiblemente perder el poder, ¿verdad? Porque había un desgaste muy serio en ese momento. Estamos hablando del año 78, 78, o sea, ya para las elecciones del 90. Y el presidente Virgilio Cerezo le dice, sí, hombre, Daniel, es cierto que lo vas a poder perder, pero vas a ganar la oportunidad de poder repetir otra vez. Y en este caso, si efectivamente da los pasos que hemos señalado acá, el presidente Ortega va a ganar la oportunidad de trascender a la historia del país como alguien que efectivamente aportó a la construcción de la Nicaragua Grande que Rubén Darío nos invita a soñarla. Muchas gracias, Agustín. Muchas gracias, Ricardo, por estar con nosotros en el programa y ayudarnos a analizar las consecuencias que podría tener la aprobación de esta iniciativa de ley en Estados Unidos.